Música Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de Youtube Y de mi canal, soy Salvetta, estamos en el canal de Salvetta Sport Es que tengo otro canal, más que nada por a quien no lo sepa Y a quien le interese, aquí arriba a la derecha os lo dejo, ¿vale? Por si le queréis echar una ojeada El caso, siempre estamos, bueno, feliz año Antes que nada, feliz año Espero que pasarais una noche vieja fantástica El caso es que en este nuevo año van a haber muchas cosas Estad muy atentos a Instagram Por cierto, seguidme por Instagram, por aquí os lo dejaré por la pantalla Que es bastante importante Y es que vamos a hacer un montón de cosas nuevas Tengo el proyecto que está ya ahí, ahí Que dentro de nada lo veréis Y bueno, comentaros que vamos a hacer un calentamiento, ¿vale? Vamos a basarlo en un calentamiento específico a la hora de entrenar Sobre todo ahora que hace mucho frío Porque realmente yo ahora tengo mucho frío Sobre todo por las mañanas Y cuando llego al box las barras están en el A Se me cuartean las manos, no tengo ganas de hacer nada Etcétera Entonces vamos a intentar entrar en calor Sin darnos cuenta, ¿vale? Decir de repente ¡Ostras, qué calor! Me tengo que quitar la sudadera Vamos a intentar conseguir eso Así que vamos a ir al box Y os explico un poquito Hasta ahora Por cierto, antes que nada Quiero aclarar una cosa Y es que hay mil millones de calentamientos distintos Este solo es uno Si os gusta, pues podríamos hacer más Siempre y cuando lo digáis por los comentarios Apoyéis el vídeo Y sobre todo Activad la campanita a la hora de suscribiros Que así os llegan las notificaciones ¿Vale, chavales? Al lío Vamos a intentar trabajar con un cronómetro Lo más importante de esto es que podemos ir alternando ¿Vale? Diferentes ejercicios Es decir, nos pasamos 20 segundos en posición de plancha Descansamos 10 Y pasamos a 20 segundos de posición hollow Y lo repetimos, por ejemplo, 3-4 veces Una vez finalizado esto Ya tendremos un poquito más de calor Y podemos repetir lo mismo Pero en posición plancha lateral Nos pasamos unos 5 segundos en esa posición Y comenzamos a hacer rotaciones internas Obviamente hay que trabajar los dos lados Aunque no lo ponga en el vídeo Y a la siguiente ronda Lo que podemos hacer es Posición lateral en plancha Pero en forma de estrella Y ya os digo yo que esto pica un huevo Y parte del otro Y por seguir un poco más Podemos alternar la posición de Superman Ya sea en isométrico Sin levantar las puntas de los pies del suelo Descansar los segundos correspondientes Y a los otros 20 segundos Hacer el Superman con repeticiones 2 o 3 minutos últimos Es decir, a los 10 o 12 minutos Más o menos de este calentamiento Podemos hacer perfectamente un Tabata de Burpees Y esto energético sería Básicamente Un calentamiento General Para entrar en calor y tal Más que nada porque hace mucho frío Y no nos apetece coger una mancuerna O un disco O una barra O tal Ahora vamos a correr un poquito también Unos 400 metros y volvemos Y luego Hacemos un calentamiento específico Del ejercicio principal que vayamos a hacer Pero Lo Fractinamos en partes O sea, lo desglosamos Por ejemplo Le toca poco el clean ¿Qué tendríamos que hacer? Peso muerto Tirones Etcétera ¿Vale? Ahora os sigo contando Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Garrote Feliz año Javi ya te he saludado Pero otra vez Feliz que? Feliz año 2020 Energético Si va a ir a correr Pero tengo un tubillo un poco raro De verdad No sé que me pasa en el tubillo Que me está empezando a doler Así que vamos a hacer bici Que también sirve Vale, energético Básicamente lo que hemos hecho ya Ha sido entrar en calor Nos hemos quitado capas de ropa Se me ha despeinado un poco el pelo Aunque tampoco es que iba demasiado peinado El caso es que nos hemos puesto ya el tape ¿Vale? Esto es muy importante Abajo en la descripción tenéis el link Donde yo lo compro Por si os interesa Sobre todo para hacer hook grip Porque si no nos vamos a destrozar el dedito Si no sabéis que es el hook grip Tranquilos que haré un vídeo específico Hablando sobre el hook grip Y por qué se tiene que hacer Etcétera, etcétera Es mucho más cómodo Es mucho más efectivo Y te cansas y te fatigas menos Partiendo de eso Es mejor Vale, dicho lo cual Pues nada Ya hemos entrado un poquito en calor Vamos a hacer el calentamiento específico ahora ¿Vale? Con power clean Bueno, me toca power clean Y luego calorías de bici ¿De acuerdo? O no sé si eran metros Ahora mismo no lo sé Lo contaré en la pizarra Y el caso es que bueno Este año Básicamente para hablar un poquito Del 2019 y eso que ya ha entrado Van a haber muchos cambios Van a haber muchos más Muchos más entrenamientos Muchas más cositas Un rollo más vlog Que me gusta a mí bastante Enseñaros un poquito Mi día a día Aparte del entrenamiento Y espero que siga creciendo el canal Tanto como lo ha hecho Que muchas gracias por estar ahí Que todavía no os lo había dicho Y que nada Vamos al día De los vlogs chavales Antes de empezar Me gusta siempre subir un poquito Las pulsaciones ¿Vale? Para estar más acorde A lo que va a ser el walk Porque si empiezo muy bajito Y de repente pego un pico para arriba Me fatigo antes Entonces viene muy bien Subir un poquito las pulsaciones ¿Cómo las podemos subir? Pues como os he dicho antes Con la bici Corriendo Con algún ejercicio aeróbico Podemos subirlas Incluso con los saltos O saltos dobles Los saltos dobles Pican al principio bastante Si te pones a hacer los de sopetón Vale más hacer saltos Vale la pena más hacer saltos simples Ahora lo que vamos a hacer Ya hemos calentado un poquillo Con la barra Y vamos a ir subiendo peso Escaladamente Porque el ejercicio en sí O el vlog en sí Lo que tenemos que hacer ahora Es al 75% De nuestro 1RM Así que vamos al lío Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fuerte acá de aquí Está haciendo front squat Está muy seria ¿Veis cómo coge aire? Ah pues no Está haciendo jerk Chavales Esta chica de aquí Se llama Ana Belén Y me dio un videazo Muy guapo Y muy bonito Así que cuando la señorita pueda Este año Va a ser epic Y grabará un videazo conmigo A concentración que tiene He hecho 3 reps ¿Cuánto llevas ahí? Creo que lleva 45% No, 55% No, no, 55% Give me five Dile algo a mis chavales Que es vergonzosa Que es vergonzosa Eso Se llama jerk ¿Eso qué, Ana Belén? Creo que ha sido el sweater El sweater Cada uno en el box Tiene unas skills Hay gente que hace snatch Con 100.000 millones de kilos Hay gente Míralo, míralo Míralo, míralo Uy, 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 uy A ver Ana Belén ¿Qué me he quedado? ¿Qué has hecho? Que luego te ve todo el mundo A ver Ana Belén Igual Que La gente me pregunta ¿Cuándo sales en un video? Pronto Pronto Se compromete Vale, chavales Vale, va Fuerte Vale, va Vale 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 ¿Cansado? Sí Feliz año equipo rojo Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año equipo rojo Vamos los tres de rojo Chavales Los tres de rojo Pues nada energético Ya estamos por casa Aquí tenéis el plato Con su aguacate Un mogollón de macarrones integrales Carne picada magra Está muy guay Esto lo estáis viendo así Y diréis Ostras tío Tienes para la carne arriba Los macarrones tal Ahora lo cogeis y lo mezcláis Y esto está buenísimo Esto no me cabe en un plato normal Pero después de entrenar Esto entra que no veas Como veis ya lo tenemos mezclado Y esto está buenísimo He puesto casi un aguacate entero No he llegado porque no me apetecía La verdad 225 gramos de carne picada Macarrones no los he echado un montón La verdad Tomate rallado Lo mezclamos todo Salpimentamos Y... Para adentro chavales Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame No one might be nice to Own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Tryna make it in life Let's go